Yo solamente quiero bailar Yo creo que Malle si le va a gustar a Norita Malle es una chica muy... Perdón, yo quiero preguntar una cosa Malle, ¿vos que te cae bien Norita? ¿Te cae bien la mamá? Sí, súper bien Nosotros desde que nos conocimos nos llevamos súper bien Tenía una suegra que... No, y por eso, con Norita me llevo demasiado obvio Desde programas anteriores ya ¿Sabes qué? Vamos a hacer una escena de romance Vamos a hacer una escena a ver qué tan bien actúan los dos En un mundo, ¿verdad? En el mundo imaginario de Pitu Willy En el mundo imaginario de vive la tarde P y griega Pueden hacer el amor de verdad ¿Qué? Cacer, dijo ¿Vos sabés qué? Cosa que quiero preguntar Igual para mí hacen muy linda pareja Pero quiero preguntarle a la audiencia ¿Qué dicen? ¿Les gustaría que forcen una pareja? Un parcito alias Norita Norito, perdón Norita no le gusta Ahora mismo le estamos llamando a Norita ¿Sabes qué no le podemos llamar a Norita? Vamos a llamar a Norita Hermano, vamos a llamar a Norita Quiero destacar algo De estatura por ejemplo súper bien los dos Fíjense que sí ¿Pero la es? Sí ¿Ella es madre vieja? Claro, no, no, por la duda No ¿Sabes qué es lo que pasó entre Norita y Bruno Massi? Y pregúntale al hijo Eso Le trató de ruina griega Eso es cierto Eso es cierto Fue algo bastante... Incómodo Incómodo fue El hijo mamá Sí, ¿como qué? Y que el formato televisivo ya fue evolucionando un poco Eso sí es completamente cierto ¿Dónde está esa tribuna? Pero... Pero hasta ahí, o sea, más que eso no concuerdo con ella O sea, no es que... Porque hoy nos dijo Norita Nosotros estuvimos hablando con ella hoy en el resumen Ajá Y le preguntamos lo siguiente Bruno Massi tiene que dar un paso al costado O el canal lo tiene que echar Y ella dijo Tiene que dar un paso al costado Ya, no puede continuar en el formato Eso es lo que ella dijo Pero... Yo creo que... Hay un contrato por medio O sea, Bruno Massi no va a decir Voy a dejar mi contrato Solamente porque Norita dice Aparte... Aparte... Vos que la conoces bien a tu mamá Obviamente Mucha gente piensa que ella está diciendo todo eso de despechada Como que no quedó Está despechada, Nora Porque no forma parte de esta temporada No, ella pidió permiso de esta temporada Para no estar Pidió permiso Porque iba a estar con un participante Ah... Ok... Bueno... Yo sin embargo tengo... La sangre no es agua ¿Qué? Ya está La sangre no es agua Algo está... No, vos sabes que... Yo sin embargo tengo otra información ¿Cuál? Porque... Según lo que en principio se dijo Es que a Norita le ofrecieron ser participante Por eso Y ella no aceptó ser participante ¿Sabe qué pasa, Norita? Porque dice que no hay que bajar de escalón Que siempre hay que mantenerse arriba Y si ella va como participante Sería como bajar de escalón Sí Eso es cierto Sí Ahora... ¿Eso es cierto? ¿Será que le podemos llamar a Norita y preguntarle? Sí, de adelante Martín Cap es su número No sé de memoria ¿Cómo es lo que nadie sabe de memoria los números? Mira, no sabes el número de tu mamá de memoria No Yo tampoco sé No te decía el número de tu mamá Dios Mira, apúntate en el número de tu mamá Se cambió los pañales, se amamantó Todo Es que cambió de número ella Lo que yo quiero saber es vos ¿Qué opinas de Bruno Massi? Yo opino que Bruno Massi es un caballero correcto Que siempre dice lo que tiene que decir hasta donde puede dar una devolución técnica Hasta ahí llega mi opinión sobre Bruno Massi Pero coincidís que ya está desfasado en la televisión actual Coincido que debería actualizarse un chiqui nada más Y con eso él ya se va a defender súper bien Ok Sí, porque dijo que justamente que Bruno sirvía solamente para pasar videos, música y no para estar en el baile Sí, eso fue lo que dijo hoy porque Bruno antes era presentador de videos musicales Yo también en mi momento fui presentador de videos musicales Y como lo que ella, lo que mi mamá quiso ahora entender es de que Bruno está muy a la antigua Su formato de televisión es muy de hace, no sé, 20 años, 30 años O sea, es que hoy cuando estábamos hablando con Norita en el resumen nos dijo Hasta mi hijo puede ser mejor de jurado que Bruno ¿Pero por qué dijo hasta mi hijo? No, porque No, porque Hasta esto Claro que es capo, pero lo que él dijo, lo que explicó es que Norito está empezando, ¿verdad? Bueno, le estamos llamando a Norito, o sea, a Carlos le está llamando y no está atendiendo ¿Cómo? ¿Cómo yo? Ya no, acá es la papá, acá tenemos la mamá llamando Si, otra gente sabe el número de tu mamá menos vos Yo no sé el nombre del número de mi mamá en serio Acuérdense que Ángel es su ahijado, va a tener su sí el número Cierto, Ángel ahijado, cierto O sea que ustedes son tipo primos Más o menos Podemos hacer silencio, a ver si es que Apagó su nombre Apagó su nombre Apagó su nombre Apagó Apagó su nombre Como la conocían ahorita vos Mira como está ¿La arreglaste el caño? ¿Le me ha pasado? A ver ¿Por ahí la atienda Aponte? ¿Pero le arreglaste el caño? Apagó Apagó O sea que Está bien lo viven la tarde ¿Qué número tenemos? ¿Qué número tenemos? Mira, escucha, escucha Apagó Apagó, no quiere hablar con nosotros ¿Qué hora es, chicos? ¿Qué clase clase? Está en su clase de MMA, es cierto ¿Perdón? ¿Clase de qué? De MMA Yo me enteré hace tres días No me preguntes a mí Yo me enteré hace tres días ¿Cuánto aquella hace MMA? Creo que hace dos semanas ¿Con quién hace MMA? No tengo idea ¿Con quién? ¿Goku y Gideon? Puede ser con Goku, ¿eh? No, no puede ser ¿Ustedes se acuerdan que le había piropeado los abdominales a Goku? No, no puede ser Hablando de abdominales ¿Qué? ¿Cama atendió? ¿Qué? Sí A ver Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos al aire Estamos con tu hijo, Nora En serio, un saludo Besos para él Che, Nora ¿Cierto que dijiste esta mañana Que hasta tu hijo podría desempeñarse mejor en el baile Como jurado en comparación a Bruno Massi? Yo pienso que sí Dije algo peor Que hasta una siria vacía estaría mejor Porque no voy a ir a la escuela Nooooh Pero no será que vos estás un poco pichadita, Norita Porque no estás este año en la mesa de jurado Así no con tu madrina No, absolutamente no Porque yo pedí permiso para estudiar Porque en diciembre tenía mi examen en España ¿Qué está estudiando? Pero adelanté mi examen como que uno de los oradores de la exposición de la Universidad de Palermo Era mi profesor Me dijo que me iba a tomar el examen Y me animé Estudié más rápido Y ya rendí Ya me recibí Soy directora de televisión Y ahora CMMA Y ahora está entrenando también Sí, estoy entrenando Yo siempre Yo nunca me quedo quieta Estoy entrenando Estoy bien en raíces Siempre estoy trabajando así Me gusta eso Acá hay una que quiere andar con tu hijo Acá hay una ¿Te gusta Mález González? ¿Te gusta Mález González, por ejemplo, para la novia de Óscarcito? Yo soy muy solosa ¿Cómo dicen? Pero la solucía mami Así que puede ser Tenemos que hablar Porque ya se besaron, te cuento Sí Hice una pequeña novela Que hubo besos O papas sonados Hijo, ya que estás besando por la tierra Ahí con la chica ¿Vos me enseñaste que esta era parte del show, Norita? Ah, ya tiene intimidad con la suegra Hace rato Claro que sí ¿Qué me estoy entrenando en todo esto? Ahora, Norita Volviendo al tema de Bruno Massi ¿Viste cómo te respondió, verdad? Te trató, etcétera Te trató de ningunear Que no te conoce Que no sabe quién sos ¿Quién sos prácticamente vos para criticarlo? La verdad es que sí Nos conocemos porque yo estuve por su... Por su... Una vez dos comerciales En su productora En más tres días Tardamos para grabar un comercial de 30 segundos O sea, re... En serio, todo mal Nunca más Dije ¿En serio? Se paga también ¿Qué pasó, Norita? No te escuchamos ¿No te quiso pagar? No se gana tanto en un comercial como gastar tres días Estaba muy lento Demasiado, niños Son todos muy lentos Hoy en día no es más así Hay que tener mucho equipo Se graba de una vez Toma, se edita y chao O sea, además Además de criticarlo Como miembro del jurado Estás diciendo que está desfasado también en su trabajo como publicista Yo... Yo la verdad que... Bueno, aclaro lo primero Él no tiene por qué conocerme a mí Decir que me conoce Porque yo no le sirvo Porque no estoy en la política Y no me va a necesitar Para hacerme publicidad Ni nada No va a poder sacarme nada No me muevo Yo soy una persona Muy sencilla No me interesa Figurar Ni figuretear Estoy súper tranquila Entonces no estoy en grandes mansiones Ni qué sé yo Todo lo que gano gasto En estudiar En capacitarme En viajar En conocer el mundo Otras son mis prioridades Entonces Si no tengo una casa grande Y no va a decir Que soy una millonaria Para qué me va a querer conocer ¿Verdad? Porque ese es el ambiente Donde él se quiere mover Y el ambiente Donde yo me muevo Otro Lo que destacamos hoy También en el resumen Es que esa crítica Fue Podríamos decir La línea del respeto Vos opinaste Sobre su trabajo Pero él reaccionó muy mal ¿Puedo opinar sobre vos? Sobre Ángel Saracho Sobre quien sea Y ustedes pueden tomarlo Bien o mal O de repente Por ejemplo Si yo le digo Ángel Yo sé que Ángel Se va a acercar Y me va a preguntar ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿En qué puedo mejorar? Porque él Él piensa que tengo Más fecha Que le puedo ayudar Sin embargo López Ojo Me dice ¿Por qué? Si yo te lo digo A mí me parece Que ahí va a haber Una conversación El tema es que Él No acepta Ningún tipo de O sea Está acostumbrado De la época De la dictadura Que todos tienen que decir Que está bien Porque si estás bien Con él de arriba Todos están bien Era una época Donde se reprimía A mí Me hacían callar A él Estaba hablando De la época De la dictadura De la dictadura Entonces está acostumbrado A eso A que todo el mundo Diga que todo está bien Porque él estaba En un entorno Donde se tenía Que decir Que todo está bien Norita ¿Qué pasa Si hoy te ofrecen Ocupar La silla De Bruno Mas ¿Y aceptarías? La verdad Es que no pensé En esa posibilidad Porque hoy Lo que tenía Era mi examen Pendiente Claro ¿Sabes lo que pasa Norita? Él decía Ayer En vivo En Baila conmigo Paraguay Tenemos que agregar Una silla Eso significa Que él no se va En todo caso Vos te sumas Yo pregunto ¿Serías capaz De sentarte Al lado De Bruno Mas O él tiene que irse Para que Norita Llegue A como jurado? Yo soy capaz De sentarme Al lado Arriba Abajo No tiene problema Ella Bueno y por otro lado Lo que le importa Es mi trabajo ¿Qué le faltaría A Bruno Mas Y por ejemplo A Norita Para estar ahí Bien sentado? ¿Qué le falta? Le falta Rapidez Agilidad Está acostumbrado A que se le escriba Libreto Sin libreto Él no funciona Él está guionado Y nos van a improvisar Tiene que entender Que él no es el conductor Él está ahí Para puntuar Y para dar Una devolución Que le sirva A los participantes De cine Y de qué Le sirve A los participantes Aplausos Al público Las chicas Del ballet El color El color Tiene que ver No podés cobrar Un sueldo Por decir eso Bueno Durísimo ¿Está sobrevalorado Sería para vos Norita? Y para mí Yo también esperaba Más de él Esperaba más Porque uno va creciendo Se va ayornando Va estirando Y en cierta época Él ganó tanto dinero Que sirva para crecer Como profesional Sin embargo Yo vi que retrocedió O se quedó En una época Que ya no es la de hoy Claro ¿Cómo vos viste Norita Que tomó la gente Esta crítica Que le hiciste a Bruno? Porque yo voy a Relatar una situación Que fue reciente La pelea que tuvo Con Pati Ginzo ¿Verdad? Entonces Mucha gente salió A criticarla A Pati Porque dijo ¿Cómo se Que se creen Que se creen Para salir A criticar a Bruno Su trayectoria Entonces ¿Cómo vos viste Que tomó la gente Cuando vos lo criticaste? Seguí perfectamente La pelea con Pati Y me sorprendió Que tanta gente Haya estado A favor de Bruno Ahora Se revirtió La situación Pero creo Que a la gente Le pasó lo mismo Que a mí Le desilusionó Bruno Bruno se hubiera quedado Así como yo dije Ya no bailo más Porque ya soy vieja Bailé hasta los 30 Hace 15 años No bailo No bailo Él también Debería decir Ya mi cabeza no va No tengo esta agilidad Hay chicos Agiles que yo Tengo que dar Ese espacio Y no le da la cabeza Mami Mami ¿No estaría bueno Que vos le asesores A Bruno de repente? Epa ¿Cómo? ¿No estaría bueno Que vos le asesores A Bruno de repente? Si me pago A la harina Obvio Que le dé el sueldo Señorita yo te quiero Hacer una pregunta ¿Vos de repente No pensás que a lo mejor Ese es el personaje Que hace Bruno En el baila conmigo? Tipo un personaje Que de repente Está como para Alentar A los participantes A siempre tirar buena onda Porque viste que ya hay Varios jurados Que a lo mejor De repente Son un poco duros Con los participantes Entonces de repente Él es un personaje Que hace un quiebre En donde elimina Un poquito La tensión De los participantes ¿Vos no pensás Que de repente Él estaría haciendo eso? Entonces Ahí para él Y para vos Un asesoramiento Si es lo que quieren hacer Es motivar a los participantes El vocabulario Debería ser dirigido A los participantes Me gustó esto Tendrías que mejorar esto El cológrafo Se esmeró en esto Está bien Que en vez de hacer un giro Hagas dos Porque yo creo Que tu capacidad Está para hacer eso Diría bueno Que hagas un arabes Y un sandel Bueno y por otro lado Honorita Me llamó la atención Tus ex compañeros Por ejemplo Milba Gauto Dentro del jurado Que no te apoyó Para nada O sea es más Dijo que Una cosa así Como que deberías Estar agradecida De que te estén Nombrando ahí Y como que eso Fue lo que buscaste La verdad que No tengo que agradecerle A nadie que me nombre Si me nombra Es porque me quiere nombrar Si existo Me van a seguir Nombrando para bien O para mal Si ella me tiene que nombrar O se tiene que escuchar Nombrar Que se aguante Es porque sigo Estando vigente Y el día que sea Un TVT Ya claro TVT no hablo Un TVT Hablo de la capacidad En televisión El día que sea Un TVT Así como Norita Vos dijiste que trabajaste Con Bruno Pero Bruno dijo ayer Que no te conozca O que nunca te vio Pero claro Si yo no sé No me va a hacer No me va a hacer una campaña Política Donde me va a cobrar Millones de dólares Bueno fuerte Las declaraciones Nos damos cuenta Que tenés mucho Para decir Así que Claro Yo te quiero comprometer Para que mañana Venga su mascota Claro Vení acá al programa Y vamos Vos tenés un perrito Le podés traer tu perrito Tiene gato Tiene erizo Tiene un camello Tiene un camello Tiene un camello Trae la Michi Trae la Michi Vení al programa O vení con el camello No sé Tengo a Michi Y a mi erizo Hablo con Piranha Que es mi productor Y no es Y él me da la orden Y estoy por ahí Espera un poco Norita O sea Piranha Te tiene que dar permiso Ahora te di Norita ¿Cómo vos pidiendo permiso? Ustedes tendrán Un director Ustedes tendrán Un director En el programa Y el director Tiene que autorizar Ciertas cosas Nosotros nos mandamos solos Nos mandamos solos Es más Ahora el demonio En mi casa No lo dije que decir No lo dije nada A nosotros ni ahí está No les importa No No traigo mi propia agua Tu hijo A mí no me da como No me gusta No Se me pregunta Piranha ¿Puedo ir mañana? Me dice ok Ok O si vas a llegar Para acá No Entendé O sea No hace por eso Ahí está Pero igual Norita ya está Yo sé que te va a decir Que sí Así que te esperamos mañana No es el camello No débelo Ah sí Le llevo entonces Le llevo a Matara Le llevo a Matara El camello A mi eriza Y a mi gachita negra Rescatada Que me trae suerte Ahí ya está Muy bien Gracias 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 Yo solamente quiero bailar No te affair No te affair No te Nissin CC por Antarctica Films Argentina